Los paquetes de Abelton Live son paquetes adicionales de sonidos y preajustes que amplían la biblioteca de sonidos que puedes utilizar libremente en tus producciones musicales. En este vídeo te explico cómo instalar los packs en tu ordenador. Abre tu navegador y desplázate hasta la sección de paquetes. Los paquetes ya instalados aparecen en la parte superior y los que puedes instalar están en la sección de paquetes disponibles. Puedes hacer clic en el icono del triángulo para ampliar la lista de paquetes asociados a tu cuenta, pero que aún no han sido instalados. Si adquieres un nuevo paquete en el sitio web de Abelton y no aparece en la lista, haz clic en el botón derecho del ratón en la sección de paquetes disponibles y selecciona Actualizar. Haz clic en el icono de la flecha para descargar el paquete. Cuando se haya completado la descarga, haz clic en el botón Instalar. Una vez instalado, puedes hacer clic en el nombre del paquete para ver todo su contenido. Puedes cargar clips o preajustes simplemente arrastrando desde la biblioteca a las pistas en la vista sesión. Cuando se instala un paquete por primera vez, puede aparecer información adicional o lecciones a seguir en la parte derecha.